ya nos ha ido al momento a probar mi tijerita nueva que es una tijera que me costó nada más que 4 euros de aliexpress su cuchilla es super fina yo creo que me va a gustar, pero no lo sé existen dos técnicas, o cortar en seco o en húmedo a mi me gusta más y en húmedo pero bueno, ya para hacer el experimento como digo yo vamos primero a utilizar el técnico en seco aquí tengo menos cutícula y me permite contar con más facilidad no digo que mi cutícula es super dura por esto solamente voy a hacer este se me ha ido bueno pues no me gusta cortar en seco parte que se ha quedado super fea voy a hacer como yo como a mi me gustase que técnica esta pues tiene tiene el derecho de hacerlo pero yo enseño como yo lo hago en cada dedo luego me cojo a veces bastoncita que tengo unos palillos de madera que vienen también de aliexpress unos 500 unidades unos 500 unidades se te sirve por si te ha manchado mira el agua es como un keratolítico natural ¿vale? al vez de utilizar los líquidos que ablandan la uña que también podemos hacerlo pero en casa de la cutícula ahora mismo se queda más blandita y mucho más fácil de retirarla incluso puedo observar la línea donde está esta cutícula y donde está mi piel que se lo corto sangre para enseñaros para enseñaros ahí y ahí se me queda cualquier resto ahora mismo con con una fresa de de silicona por la quitamos esta piel y la dejamos toda visita bueno bueno voy a seguir procesando se me quedaron estos de cutícula estoy hablando mucho y ya se me está secando y cuando la decia se seca se me queda durita así que yo vuelvo sin miedo a endurecerla un poco humedecerla endurecerla haciendo el casol aquí tenemos nuestra salchichón como se dice en ruso calbásca salchichón aquí tenemos nuestra cutícula como ha dicho yo si queda algo ahora lo repasamos voy a seguir haciéndose en todos los tetos salchichón lleno tal lleno salchichón salchichón y